qué mis andy lovers bienvenidos al canal su canal el día de hoy nos encontramos en el municipio de donato guerra donde se celebra el día 17 18 19 la feria del aguacate y la trucha veremos qué nos espera más adelante no se lo pierdan bueno mis andy lovers pues ya estamos aquí justamente en la entrada vamos a ver qué nos encontraremos más adelante acompáñenme aquí nos encontramos con otro gran productor mi nombre es miguel ángel cuéllar carvajal para servirles soy presidente de la asociación de productores rurales la libertad de donato guerra desde hace cuánto inició este proyecto hablarles de este proyecto este proyecto surge en el 2009 agrupándonos con un promedio de 17 productores que fueron con los que iniciamos a los que le apostamos a la organización a partir de ellos la asociación ha tenido grandes avances ha tenido algunos tropiezos pero quieras o no la unidad es lo que nos ha permitido que nosotros nos salgamos beneficiados con la cuestión de la producción del aguacate haz en el municipio de donato guerra y hablarles de la evolución del grupo es algo satisfactorio y ha sido muy muy notorio para nosotros los beneficios que hemos obtenido a través de la misma organización en el 2018 este nuestra figura jurídica pasó a formarse este como la libertad productores de aguacate sp rl que viene a dar forma a lo que viene siendo la organización los frutos que que se han dado dentro de la misma de la misma organización uno de los logros más que se han obtenido dentro de la de la asociación es decirles que la libertad ha participado en eventos donde el gobierno del estado le ha invitado para participar en expos en ferias gastronómicas de algunos otros estados de carácter nacional decirles que la libertad hace cuatro años hizo un ejercicio de exportación vendimos cuatro contenedores como una un ejemplo de muestra para ver cuál era las características de del este del aguacate mexiquense y lo vendimos a españa ahí sí decirles que que parte de esa información pues a lo mejor es es algo que al mismo gobierno del estado le fue impactante porque nosotros con nuestros propios medios y quieras o no a veces con el intercambio comercial que tenemos con michoacán se pudo lograr esa exportación entonces creo que con lo que les acabo de comentar ahí hay muy buenos avances este presentarles ahorita la este la producción la participación también decirles que en el 2017 nos tocó organizar un evento de este tipo y que finalmente los resultados también fueron fueron muy buenos no sé qué otra cosa pudiera darte la planta lo que se está exponiendo aquí está también es en la planta del aguacate ahorita lo tenemos en exposición y también decirles no que esta fruta esta planta la traemos nosotros de europa pan y es una de las formas en que nosotros la asociación podemos enriquecer o ampliar lo que viene siendo nuestros cultivos muchas felicidades creo que no cualquiera logra hacer una exportación también lo quiero felicitar por toda la producción que hace en este momento es sorprendente las hectáreas que nos dice que siembra que cosecha y pues muchas felicidades por todo este proyecto que están haciendo espero que crezcan muchísimo más y que próximamente vengan a comprar o adquirir este bello producto pues agradecerles agradecerles el espacio que nos dan y el poder compartir con ustedes toda esta información que se tiene de la libertad decirles que la libertad está abierta a toda esta parte del comercio exterior y que finalmente pueda ayudarnos a mejorar la economía la economía del productor la economía del municipio y la economía de los mexiquenses y que viva el estado de médico pues ya lo saben amigos aquí les dejo les voy a estar etiquetando todo lo que es sus redes sociales o lo que tengan aquí este como ven ahí está su logo para que el día que ustedes se encuentren en el supermercado o en alguna tienda este nombre lo adquieran porque realmente es un producto que vale la pena ya ustedes espero que lo puedan encontrar más fácil y pues nada desearles mucha suerte que sigan creciendo y que puedan exportar a otro país pues gracias a sus órdenes y cualquier información que se requiera la información viene en nuestras tarjetas viene en unos números telefónicos viene un correo electrónico que es la libertad calidad punto arroba gmail punto com buenas tardes mi nombre es josé alejandro zarza acevedo vengo de la comunidad de san juan soconusco estado de méxico pertenezco a una unión de aguacateros de 30 compañeros aproximadamente aparte de ser productores nosotros comercializamos aguacate este a pequeña y gran escala este sabemos desde el momento en el que es producir un aguacate hasta el momento de venderse en la plaza bueno pues ya adentrándonos a ese a esos temas cuánto tiempo se tarda en crecer o en madurar este producto este aproximadamente son unos 8 10 12 meses se avienta hasta el año a qué se debe que sea esta información o a qué se debe que yo me refiera con 8 10 12 meses se refiere a que los árboles tienen floreando desde el mes de septiembre hasta el mes de como comúnmente le nombramos nosotros flor marceña que es la de marzo la última por eso es que en ocasiones sale primero como es esto la primera flor que es la flor loca enseguida se viene la floración que sigue la del aventajado y ya por último tenemos la floración de lo que es el aguacate temporal que es la flor marceña de la que yo les estaba platicando en la flor que sale al último al final ha habido mucho mucho de que hablarse sobre el aguacate porque no sé si ustedes se hayan dado cuenta que ha subido mucho de precio si mucho muchísimo yo creo que está más caro que no preferimos comprar carne no pero fíjense que a veces no sabe el consumidor por qué sube verdad le dicen los aguacateros están haciendo mucho dinero pero no sabe uno por qué cuál es la realidad la realidad de las cosas es que en las inclemencias del tiempo están haciendo que el aguacate se suba no nada más el aguacate de varios vegetales porque porque cae mucho hielo cae mucho granizo este año nos tocó un año de mucha sequía en todo el municipio debido a eso no había aguacates de grande tamaño había puros aguacates medianos o chiquitos este afortunadamente ya empezó a llover y aquí tenemos pues la muestra de que empezando a llover y la fruta empieza a agrandar qué clima necesita se ocupa un clima se puede se podría decir ni frío ni caliente porque si es muy caliente este el aguacate no se da y si es muy frío lo jode el hielo precisamente se podría decir que pues templado un clima pues ahora sí que es que sea apropiado para para el aguacate para el árbol más que nada yo yo he escuchado por ahí que en regiones donde hace mucha calor este las hormigas se comen las plantas del aguacate cuando están pequeñas y no los dejan crecer por lógica como hace mucha calor este por las hormigas hay mucha hormiga en tierra caliente entonces se comen la planta y no crece si se dan cuenta por decir la zona aguacatera nada más es un punto de tierra porque un ejemplo de aquí de villavictoria hacia toluca pues no se da porque hace mucho frío bueno amigos pues ahora ya sabemos un dato muy importante cuando te preguntes el por qué está tan caro el aguacate ya sabemos por qué tenemos la fortuna de uno de mis compañeros que ya está repartiendo fruta en centros comerciales eso no se había no muchos tienen la la satisfacción la suerte o el desempeño de llegar a centros comerciales porque piden mucha calidad mucha demanda y tenemos uno de nuestros compañeros que le han abierto las puertas en walmart en chedrawis y pues con esta toma nos despedimos con este rico guacamole que vamos a probarlo usted lo preparó si lo preparamos nosotros bueno amigos con esta rica y deliciosa toma los dejamos bueno mis andy lovers aquí nos encontramos con leticia esquiver ella forma parte de una asociación que más adelante nos estará hablando sobre cómo iniciaron sobre su proceso sobre los productos que manejan qué tipo de variedad de aguacate y todo eso bueno pues mucho gusto gracias por estar aquí en la feria de donato guerra ajá una de las en sí no es la primera sino la tercera que se organiza en el municipio pues como dijeron ustedes yo pertenezco a una asociación que se llama el porvenir que somos 50 socios pequeños productores que fuimos beneficiados a través de un programa que se llamaba pro de ter que era federal a través también de gobierno del estado y gobierno municipal este como decía somos 50 dirigido mayormente por 25 mujeres que estamos a cargo aquí estamos queriendo innovar con algunas otras cosas decíamos que aprovechar todas las propiedades del aguacate el shampoo el acondicionador la crema es esa base de glicerina extracto de romero y aceite de aguacate ok estos son jaboncitos son jabones ajá estos es shampoo shampoo este crema para el cuerpo y acondicionador veo que por acá también tiene limones y este chile manzano también se dedican a eso sí mira estos de algunos compañeros unos productores justamente que tienen aparte dentro de sus huertas este un invernadero de chiles manzanos y limones también tienen aquí siembraná, hortalizas, papas, entonces es la manera de aprovechar y decir aquí en Donato Guerra todo lo que se produce bueno pues muchas gracias la verdad esta información es valiosa bueno Miss Andy Lovers con este gran y majestuoso producto que nos encontramos en esta mesa los vamos a dejar aquí nos encontramos con el señor Alfredo Gómez Salinas para servirle muchas gracias nos podría hablar un poquito sobre los productos que tiene en esta mesa claro que sí con mucho gusto mire por ejemplo son productos este todos son derivados de aguacate de aguacate entonces este trabajamos hasta ahorita siete productos de aguacate afortunadamente y pues son trabajos artesanales entonces este la gente a quien le hemos vendido nos sigue comprando porque damos a conocer los productos que salen muy buenos ok desde hace cuanto tiempo llevan esta producción pues tengo del año 2012 para acá ah ok ya llevan bastante tiempo sí ya llevan tiembecitos y estamos trabajando veo que por aquí tienen una crema corporal de aguacate ok la puedo destapar claro que sí con mucho gusto huele muy rico sí es esencia de melón y sandía hidrata muy bien la piel la verdad este muy recomendable ok este lado que tenemos este es champú de aguacate sí hay botellas de a litro ya medio litro y bueno de a cuartos de litro y este pues son productos artesanales como les decía y este cada día los damos más a conocer este es crema ligera vean amigos todo esto en verdad está sorprendente y me llamó mucho la atención un producto que tiene por acá sí vean esta locura amigos en verdad ah sí son jabones de aguacate en forma de aguacate yo cuando lo vi pensé que realmente era un aguacate pero no es un jabón un jabón de aguacate en forma de aguacate ok qué propiedades tiene el aguacate usted me podría recomendar o que me diga sabes que por esto tienes que comprar mi producto este le suaviza mucho la piel le limpia bastante bien y es y bueno la gente no lo compra pues bastante bien oiga a veces lo quieren para ponerlo de lujo pero mucha gente lo usa a veces traemos otros jaboncitos pequeños que ya se nos acabaron y cuando vamos a los años como hoy por ejemplo el padre de la viene de los padres familia y dice ay cómprame un jaboncito para las manos es muy llama mucho la atención oiga pero son productos buenos de aguacate todos derivados de aguacate y miren chicos y chicas ahorita que es lo de la pandemia también tenemos esta presentación de gel antibacterial de aguacate de aguacate si fíjese que si eso que es es acondicionador de aguacate también le deja el cabello a las señoras a las jovencitas bastante bien cuando lo tienen chino largo se los desembaraña bastante bien los deja o sea les ayuda bastante diga ok ustedes producen el aguacate si producen el aguacate y tenemos en san barco en nuestro giro tenemos una huertita de dos hectáreas si 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 ya les digo y y aprovechamos todo lo que más se puede y cuando hay teantes acropecuarios nos invitan y vamos aquí vamos allá tengo clientes familiares allá en la ciudad de México vienen por su champú y bueno y algunos maestros clientes de comisión federal también van a su pobre casa y ya conocen los productos y los compran bueno amigos pues ya ahora que les hablé sobre el producto vamos a hablar sobre cómo se nutre sobre la semilla y todo esto para eso tenemos a nuestro amigo sino Chávez para servirte ok me puede hablar un poquito sobre qué venden o cuáles son fuertes todo eso si claro mira esta es una línea de agroquímicos orgánicos los cuales tienen certificación están certificados ante México SER que es la certificadora de productos orgánicos es una línea completamente orgánica que está diseñada bioquímicamente con productos químicos pero para que entren dentro de la rama de los orgánicos tenemos una línea completa tanto de agroquímicos para nutrición para floración engorde amarre de las frutas y para cuidar sobre todo las plagas que le dan al aguacatero en este caso como la viruela varicela antragnosis roña trip araña roja araña cristalina gusano barrenador entonces es una línea completamente orgánica y este y muy accesible para el productor como tal ok estos productos en dónde los puede encontrar o en qué tiendas están a la venta somos los únicos distribuidores nos encontramos en Sitacuaro Michoacán este aprovechamos la oportunidad que nos ofreció aquí el gobierno y el municipio de Donato Guerra para venir a exponerlos y que precisamente los productores conozcan una nueva línea de productos que no son convencionales y que además les ayudan para poder comercializar sus frutas a mejor precio una red social o cómo los puede contactar este bueno pues en caso de que alguien del canal quisiera adquirir su producto cómo se podría poner el grupo es grupo copao ajá este los números pues bueno están en las tarjetas pueden igual para los que quieran tener asesoría ya sea de frutales berries ornamentales este comunicarse al número 452 54 57 874 con su servidor si no chaves bueno amigos pues ya después de un recorrido vamos a comer vamos a probar qué tal está la trucha aquí como ven se le está haciendo agua a la boca la verdad está muy caliente vean nada más esta amigos qué rico qué pensaron que solamente iba a ser aguacate pues no como su nombre lo dice están bien de la trucha entonces aquí tenemos a un productor su nombre es José Luis Navarro nos podría explicar un poco de lo que produce desde hace cuánto tiempo para dónde lo exporta o lo venden nosotros producimos trucha arcoiris estamos aquí en la en una comunidad de cerca de Donato Guerra de este municipio y bueno pues producimos trucha desde a partir de de la incubación del huevo obtenemos el alevín así se le llama a las a las truchitas pequeñas que son la cría a partir de ahí engordamos y obtenemos este la trucha de talla que es esta que ven ustedes acá que es talla de 3 por kilo entera pesa alrededor de 350 gramos nosotros le damos valor agregado hay gente que la vende viva o que la vende este muerta pero entera nosotros hemos optado por darle un procesamiento y tenemos la trucha este en este limpia sin espinas este se llama corte mariposa pero es natural empacada al alto vacío como ustedes ven este y tenemos el filete de trucha que es este de acá que es un este la trucha en filete como ven sin espinas también tenemos filete de trucha en tiritas todo esto es salmonado el color que ustedes les ven es salmón este tenemos el filete de trucha arcoiris normal sin salmonar que es este y este y bueno pues tenemos la trucha ya procesada ya marinada lista para usarse ese le cortamos la bolsa al sartén 3 minutos por un lado 5 minutos por el otro y ya están degustando un platillo de alto contenido proteico este muy rico y muy saludable pues créanme mis andy lovers que todo viene y lo pruebo pero realmente con todo lo que ya nos explicó aquí nuestro amigo se me está haciendo agua a la boca así que no espero para ya llevarme uno en cuanto tiempo se tarda en producir este pez alrededor de un año son 12 meses entre 10 y 12 meses ok este me comentaba que tiene una granja tenemos una granja sí desde hace cuánto tiempo de aquí estamos en donato guerra hace alrededor de 13 años yo ya antes tenía 20 años más trabajando la trucha ah en otra parte dijo que desde el huevecillo como este entonces no lo compran desde alevines no desde el huevo compramos el huevo ah a poco se puede comprar el huevo sí claro hay hay empresas la 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 el producir el huevo así tener reproductores no es mayor complicación este ni técnica ni económica esa es que necesitamos mucha agua porque se ocupa tener este un manejo genético muy importante porque como cualquier ser vivo si se cruzan las sangres nacen defectuosas las crías entonces hay empresas que se dedican exclusivamente a eso en el caso nuestro importamos el huevo de españa de galicia que allá hay una la más importante del mundo que hace esto entonces traemos el huevo acá nosotros lo incubamos y a partir de ahí viene todo nuestro proceso bueno mis andy lovers con este gran y majestuoso producto que nos encontramos en esta mesa los vamos a dejar aquí nos encontramos con el señor Alfredo Gómez Salinas para servirle muchas gracias nos podría hablar un poquito sobre los productos que tiene en esta mesa claro que sí con mucho gusto mire por ejemplo son productos este todos son derivados de aguacate de aguacate entonces este trabajamos hasta ahorita siete productos de aguacate afortunadamente y pues son trabajos artesanales entonces este la gente a quien le hemos vendido nos sigue comprando porque damos a conocernos que salen muy buenos allá ok desde hace cuánto tiempo llevan esta producción pues tengo del año dos mil doce para acá ah ok ya llevan bastante tiempo sí ya llevan los tiempesitos y estamos trabajando veo que por aquí tienen una crema corporal de aguacate ok la puedo destapar claro que sí con mucho gusto huele muy rico sí es esencia de melón y sandía hidrata muy bien la piel la verdad este muy recomendable muy recomendable este lado que tenemos este champú de aguacate hay botellas de a litro de a medio litro y bueno de a cuartos de litro y este pues son productos artesanales como les decía y este cada día los damos más a conocer este es crema ligera vean amigos todo esto en verdad está sorprendente y me llamó mucho la atención un producto que tiene por acá si esto vean vean esta locura amigos en verdad esto que es son jabones de aguacate en forma de aguacate yo cuando lo vi pensé que realmente era un aguacate pero no es un jabón un jabón de aguacate en forma de aguacate ok que propiedades tiene el aguacate que usted me podría recomendar o que me diga sabes que por esto tienes que comprar mi producto este le suaviza mucho la piel le limpia bastante bien y bueno la gente no lo compra pues bastante bien oiga a veces lo quieren para ponerlo de lujo pero mucha gente lo usa a veces traemos otros jaboncitos pequeños que ya se nos acabaron y cuando vamos al océano es como hoy por ejemplo viene la familia y dice ay cómprame un jaboncito para las manos llama mucho la atención oiga pero son productos buenos de aguacate todos derivados de aguacate y miren chicos y chicas ahorita que es lo de la pandemia también tenemos esta presentación de gel antibacterial de aguacate de aguacate si fíjese que si eso que es es acondicionador de aguacate también le deja el cabello a las señoras al jovencitas bastante bien cuando lo tienen chino largo se los desembaraña bastante bien los deja o sea les ayuda bastante diga ok ustedes producen el aguacate si producen el aguacate si producen el aguacate y tenemos en San Bartóo Manalco en nuestro giro tenemos una huertita de 2 hectáreas si 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 ya les digo y aprovechamos todo lo que más se puede y cuando hay chantes a protocolo nos invitan y vamos aquí vamos allá tengo clientes familiares allá en la ciudad de México vienen por su champú y bueno y algunos maestros clientes de comisión federal también van a su pobre casa y ya conocen los productos y los compran bueno pues aquí estamos con otro gran producto ya que aquí hay varios stands no solamente de aguacate y de trucha sino también como lo podemos ver aquí y es de mezcal en este momento en este momento nos encontramos con Gilberto Mel Pedrosa traigo una yo soy mezcalero del municipio de Malinalco traigo una marca de mezcal Don Feba ya tiene tiempo que andamos en el en la producción del mezcal ya tengo años con mi marca me podría decir como es que obtiene ese mezcal este mezcal es es de una forma artesanal es 100% artesanal trabajamos en el municipio de Malinalco ok desde hace cuánto tiempo lo están trabajando la próxima ya es de tradición todo esto no más que lo seguimos conservando el trabajo pues lo seguimos conservando la profesión ah ok muy bien esto lo lleva a cabo con su familia o tiene alguna empresa con somos una familia con una familia ok este producto se exporta a algún lugar o donde se comercializa más que nada no 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 los porto todavía este pero si podemos este trabajarlo directamente ok que por ejemplo yo Andrea en donde usted me recomienda ir a comprar su mezcal este tengo una página que se llama mezcal Don Cebas Don Cebas Don Cebas Mezcal así que ya saben amigos a seguir esa página en un ratito se lo vamos a etiquetar aquí para que la puedan seguir ajá en Don Cebas Mezcal lo pueden localizar o en número particular lo que les doy es 72-24-44-367 así que ya saben para más información aquí con nuestro amigo que tipo de sabores tiene o como se maneja trabajo el clásico nada más el joven y el reposadito nada más ok y traigo un licor de maracuyá también perfecto para que este producto salga cuánto tiempo se lleva el proceso el proceso es laborioso se dilata de 15 a 20 días para elaborarlo el maguey se dilata de 7 a 8 años para alcanzar su madurez ok entonces usted tiene sembradíos si como que grandes de maracuyá si sembradíos grandes tenemos un alambique también ok un alambique estamos en la comunidad del platanar la todar malinalco ok me comentaba que también traía sabor de maracuyá ah mezcal licor de maracuyá era es ese veo que tiene varias presentaciones a que se debe el color diferente de estos dos este es joven el blanco este amarillito es reposadito ah por eso cambia el color cambia el color y el saborcito ok traemos diferentes presentaciones tres cuartos medio litro y la pequeñita y traigo copitas tradicionales que elaboradas también grupias elaboramos ok ya usted se había presentado en alguna otra exposición si si han dado en varias exposiciones y ahorita esto pues tuve la fortuna de haber venido aquí y si si esta buena la placita eh si 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 esta buena bueno pues muchas gracias por esta información tan valiosa que nos acaba de dar espero que lo sigan amigos que consuman este producto ya que es orgullosamente mexicano malinalquense no se les olvide chau chau chau